Seguimos, hasta las 3 de la tarde. ¿Te mandan mensajes? Pero me voy a empezar a borrar los grupos, hay una cantidad. Me meten en grupo, hay un grupo que no sé quién es yo. México 86, Italia 90. No, no sé. Bailando por un sueño. Bailando por un sueño. Copa América. Te mandan video, 93. ¿Qué te fastidia? A ver, ¿qué te mandan fotos? Boca del 81. No, si a él le gustan los... Está limpito, decelo. No contesta los mensajes, ponle, no contestamos. Montamos al aire, viejo. ¿Qué piensas que estamos jodiendo? No, ya saben que no les contesto. Hay que sacar esto de azul. A salvo al grupo de Corral de Busto. A eso le... Tenés un grupo de Corral de Busto. Mis amigos, de toda la vez, cuando éramos chicos, jugamos allá. Se juntan todos. Ahí es donde mandás los... Ahí está bien. Ahí sí. Los pornos que me mandás vos. Todos esos pornos se los mando a los pibes de Corral de Busto. Todos para allá. No, no, no. Van todos para allá. Por eso le diría. ¿Qué es necesario? Ja, 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 ja. Y están todos pipipi, miran todos. Sí, se hacen todos los santos. Y los de arriba... Sí. El coloradito de anteojos, los anteojos se le caen así. Van y vienen, van y vienen. Los pierden en cualquier momento. Ahora prepárense. Señor Raji, ¿cómo le va? Qué terrible. ¿Cómo anda? ¿Bien? Qué difícil salir de este momento. No para de salir YouTube después. Todo lo que dices va a YouTube. No para, Rocío. No, los programas van a YouTube. Pero yo quiero hablar de Mora y cómo hago para hablar con el porno. No creo que sea camarita esto, ¿no? No. Siempre está... ¿A dónde va? Pregunta YouTube. YouTube. A YouTube. A YouTube. A YouTube. Por favor. A YouTube. A YouTube. Gracias.